Muchos lo conocen como FES y hablando en inglés en That 70's Show. Wilmer Badderrama, efectivamente, nació en los Estados Unidos, pero creció en Venezuela y sus padres son latinoamericanos. Hoy el actor está utilizando su fama en Hollywood y su influencia en las redes sociales para convencer a los hispanos de que hagan una cosa, una sola, votar. Por eso lo invitamos y nos acompaña vía satélite desde Los Ángeles. Wilmer, gracias por hablar con nosotros, un placer. Gracias por ser ever, señor Jorge. Gracias. O sea, queríamos hablar contigo porque me da la impresión de que estás muy enojado con los republicanos y con los demócratas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Yo creo que ya en las últimas dos elecciones nosotros hemos mostrado con acciones, hemos mostrado con pasión, la clase de lealtad que tenemos nosotros como latinoamericanos aquí en los Estados Unidos, cuando nos hablan a nosotros de promesas, cuando nos hablan a nosotros de lo que de verdad vale mucho para nosotros, que es nuestra historia migratoria, nuestra historia de sacrificio. Tenemos que mandar un mensaje muy fuerte, muy fuerte a los republicanos y a los demócratas, que ya basta, que cuántas veces van a acompañar y cuántas veces nos van a decir, necesitamos tu voto, es lo más importante, usted es una prioridad. Entonces, ¿cuál es el futuro de los republicanos? ¿Cuál es el futuro de los demócratas? ¿Verdad? Y los demócratas, mira, vamos a tener a Hillary Clinton, va a tener que ir a la campaña y el voto de la mujer y el voto del latino es muy esencial para que ella a lo mejor gane. Ahora entonces, hay que registrarse y votar, esa es la solución y ese es el mensaje que nos estás enviando, registrarse y votar, esa es nuestra única fuerza. Exactamente, ya la mía, tenemos 54 millones de latinos aquí, la mitad de ellos son elegibles para votar y solamente un porcentaje muy pequeño está votando. Imagínate, imagínate donde ese porcentaje crezca, ¿verdad? ¿Cómo? Nos van a tener que tener más en serio, nos van a tener que tener un respeto más grande y en ese momento, pues ya nos van a dar el honor y el orgullo de que nos arreglen las reglas y que nos regresen a nuestros papás y nuestras mamás que están detenidos en los campos de inmigración. Wilmer, ¿tú de dónde eres? Tú naciste en Miami, pero ¿de dónde eres? ¿de dónde te sientes? Viviste los 14 años en Venezuela. Pues... sí, 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 viví en Venezuela. Mi mamá es colombiana, mi papá es venezolano, yo fui creado en Venezuela, ¿verdad? Y pues estuve en Venezuela hasta los 14 años y hasta un día que mi papá pues vio que las cositas estaban saliendo de una manera muy diferente en Venezuela y dijeron, ¿por qué? Pues no, vamos a regresar a los Estados Unidos en búsqueda de ese sueño americano y regresar aquí a trabajar como cualquier, ¿verdad? Y una familia inmigrante, pues este... yo pues fallando todas las clases de inglés y yo pensando nunca voy a tener que hablar inglés y un día mi papá me dijo, Ya ves, acabaste haciendo un programa en inglés en la televisión de Estados Unidos. ¿Cómo fue tu primer día en Estados Unidos? ¿Te acuerdas? Sí, no era una película, era una película, porque te digo nosotros, nosotros vivimos una realidad muy grande en nuestros países, ¿verdad? Las noticias a las seis de las noches, pues ya usted sabe que las noticias son muy, pero muy fuertes y muy, pero muy fuertes para la juventud. Y uno llega a los Estados Unidos y uno piensa que pues aquí son... estamos en Disneylandia, o sea, las cosas muy diferentes aquí. Y algo muy lindo pasó cuando nosotros llegamos y vimos esa bandera americana y como una persona que ama este país también como el suyo, ¿verdad? Yo amo a los Estados Unidos y amo a esta gente que nos ha dado el sueño americano, nosotros como comunidad también, vi esa bandera y dije, ok, aquí hay espíritu, ¿no? Aquí hay esperanza. Y es algo mágico que pasa, ¿no? Y uno de verdad ve que en este momento este es el lugar de los sueños, y hay que pelear por eso. Wilmer, déjame terminar con esto. En febrero de este año, cuando salieron miles y miles de manifestantes y jóvenes a quejarse del régimen de Nicolás Maduro, tú dijiste lo siguiente, con mucho dolor quería mandarle un saludo a mi Venezuela para que supieran que los quiero mucho y que los apoyo y que palante. Estoy con ustedes, los quiero mucho y casi estabas llorando. ¿Qué te duele de Venezuela? Sí. Pues yo me acuerdo de una Venezuela donde el dólar y el bolívar estaban muy, pero muy cercanos. Yo me acuerdo de una Venezuela donde la gente pues estaba creciendo en la agricultura, en el comercio. Yo me acuerdo donde la gente de verdad podía tener oportunidades tan solamente en trabajo, pero poder traer esa fortuna a la casa, a la familia. Y durante los años vimos la que, vayas corrupciones, vayos momentos, varios momentos de nuestra comunidad, pues este, Venezuela tuvo una diferente vuelta, ¿no? Y vi que mi gente estaba un poquito más triste, que la basura estaba acomodándose en las calles y los huecos de las calles estaban multiplicando. Y eso me dio mucha tristeza porque Venezuela es un país muy hermoso, Venezuela es un país muy rico en recursos. Y pues este, lo que yo quiero es un mañana, yo quiero un mañana donde Venezuela pueda manejar y tratar de estratégicamente usar los recursos que tienen como país. ¿Pero cuál es la salida, güey? Y salir adelante y que la gente pues... ¿Cuál es la salida en Venezuela? Sí, pues yo creo que la juventud tiene que reconstruir ese país. Yo creo que la juventud tiene que buscar una manera de trabajar con ese gobierno o viceversa, o el gobierno tratar de escuchar al país y buscar esa manera de cómo salimos juntos adelante. Porque al final del día ese es el país donde vamos a vivir, ese es el país de donde somos y pues en las buenas y en las malas, digamos yo. Yo creo que la juventud tiene que buscar ese método. Y termino con esto, tú eres, estás muy activo en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter. ¿Qué funciona? ¿Qué está trending? En este momento digo, en este momento todo lo que maneja ahorita el mensaje, lo que de verdad los jóvenes y los milenios, como le decimos aquí, lo que lo están activando mucho en las redes sociales es el espíritu, las historias. O sea, hay que humanizar todas las causas, hay que humanizar nuestros esfuerzos para que la gente sepa que esto no viene de no solamente activista, el activista viene de algo que es humano. Y tenemos que ser familia, ¿verdad? Y yo creo que aquí en los Estados Unidos lo lindo que está pasando es que la mayoría de los latinos en un momento dado estábamos muy segregados. O sea, no estábamos muy separados, los puertorriqueños, los cubanos, los americanos estaban en todas partes y se quedaban pues muy segregados de unos a otros. Yo creo que en este país lo que está funcionando mucho es que nosotros agarremos una bandera juntos y nos unamos para que podamos ser la influencia que necesitamos ser como latinoamericanos aquí en los Estados Unidos y como miembros de este país. Wilmer, te estaba escuchando y no acabo de detectar tu acento. ¿Piensas en inglés o en español? Uf, yo pienso en español, pero diferentes oraciones se me vienen en inglés. Yo creo que el momento que yo vine a los Estados Unidos yo soñaba en español y cuando empecé a soñar en inglés dije, ok, ¿por qué ponía las pilas a hablar en español para que no se me vaya tan rápido? Pero no, pero es difícil porque uno habla inglés todo el día y de repente tiene que, bueno, cambiarlo al inglés y viceversa y eso le toma al cerebro un par de segundos. You know, yo sé, lo acabas de decir. Wilmer Bartererama, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias, Jorge, un placer. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!